Por maldecir la palabra de Dios le pasó esto. Nicaris, ¿tú qué haces leyendo la Biblia? Te tengo dicho que no leas la Biblia. Esto es mentira, esto es falso. Esto no es falso, esto es real. No es mi problema que tú no creas en la palabra de Dios. Puede ser que cuando yo regrese, te encuentre leyendo esas tonterías para que veas tú que vas a tener problemas conmigo. Dios mío, reprendo esas palabras de ese Señor. Dios mío, perdónalo. Esta chica no dejaba de leer la palabra de Dios hasta que pasó esto. ¿Todavía tú leyendo esas tonterías? ¿Yo qué le dije a usted que si lo hubiera encontrar leyendo? ¿Qué le iba a hacer? ¡Deme eso! Me vas a hacer perder mi comunicación con Dios. ¡Te reprendo! ¿Usted también está leyendo estas tonterías? Estos son simples papeles. Esto no sirve para nada. Esto lo escribió un hombre. El hombre es mentiroso. Dios te perdone. Para que no vuelvas a acontecer eso de estar jalándome la palabra de Dios en las manos. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Jesucristo tiene poder. ¿Crees que Dios existe? Déjamelo saber en tu comentario.